Yo creo que destacar esta amenaza que representa Rusia, que dice el presidente Biden, justifica el hecho de que anualmente se reúna la OTAN y el crecimiento de este tratado del Atlántico Norte, cuando este año por primera vez se reúnen estos 32 países, de los cuales Suecia es el nuevo integrante y se reúnen para tratar precisamente estos retos que implica esta unión que dice Biden es muy peligrosa para la estabilidad de Occidente, que es la unión y la ayuda militar que Rusia está recibiendo de Corea del Norte, de Irán y de China, y que precisamente por esta razón es que se afianza aún más este tratado del Atlántico Norte para defender a Ucrania, que es la puerta de entrada a Europa de Rusia y de las amenazas que representa alguna, una eventual victoria de Rusia en Ucrania. En este sentido, resaltó que es importante seguir aportando el 2% del PIB de los países que hacen parte de este tratado. En intervenciones pasadas, Biden resaltaba que cuando él entró al gobierno, a la Casa Blanca, solo nueve países aportaban más del 2%, pero que hoy son 23 países que hacen parte de la OTAN que aportan más del 2% y eso pues se lleva a que, por ejemplo, este año los países se hayan comprometido con 40 mil millones de dólares en ayuda financiera y militar a Ucrania, precisamente en la defensa de Ucrania y de Kiev a Rusia. De resaltar también, como parte del anuncio de esta mañana, el envío de los aviones F-16 que, según el secretario de Estado de Estados Unidos, pues volarán suelo ucraniano a partir de este verano. Cristóbal, y además de estos anuncios del envío ya en curso de F-16 y también de esta nueva partida, ¿han trascendido algunos detalles de lo que sería esta declaración conjunta, ¿no? Exactamente, ha trascendido que la palabra irreversibilidad va a estar incluida en esta declaración final que se hará este jueves cuando culmine esta cumbre y la palabra es importante porque precisamente lo que buscan estos países es que de forma irreversible que Ucrania entre a la OTAN en los próximos meses y esto pues se prende las alarmas porque precisamente es lo que Rusia y Putin ha advertido durante mucho tiempo y advirtió precisamente cuando, por ejemplo, atacó a Crimea y era que había movimientos militares de Occidente y de Estados Unidos en Crimea y en Ucrania y Rusia justificó entonces así su ataque. Ha sido la advertencia que Rusia le ha dado a Estados Unidos en repetidas ocasiones y es que no siga avanzando su línea de la OTAN más cerca a la frontera con Rusia y Ucrania. Es el país europeo que tiene la frontera más larga con Rusia así que pues esto provocaría seguramente reacciones bastante grandes por parte de Rusia y sin embargo lo que argumenta la OTAN y lo que argumenta Biden es que es voluntad de Ucrania y el trabajo ha sido de Ucrania de querer hacer parte de la OTAN. Esto recordémoslo por este famoso artículo 5 de la OTAN que dice que cuando un país de la OTAN es atacado todos los países responden a este ataque como si fuera un ataque propio y esto pues obviamente llevaría a que Ucrania tuviera mucho más respaldo más del que está teniendo en este momento por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de este tratado del Atlántico Norte.